Y dale, dale, Matador, a toda parte voy con el corazón ¡Vamos, ciclón! ¡Vamos, ciclón! ¡Vaya, Matador, contigo siempre voy a estar con los colores de mi amor! ¡Vamos, ciclón! ¡Vamos a ganar! ¡Mira, gloriosa, va a ser el mar! ¡Voy, ciudadana, voy a morir! ¡Sigue, ciclón, no se oír! Y dale, dale, Matador, a toda parte voy con vos ¡Hasta que muera! ¡Yo siempre te voy a seguir dejando el alma y el calor! ¡Vamos, ciclón, no se oír! 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 Y hoy como hoy, al que te da, yo siempre te voy a seguir, dejarte el alma de calor. La sufrirá, con el abuelo esa es tu visión, la pierna, 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 la pierna. Y ahora lo que se lleva dentro, a donde vayas matador, contigo siempre voy a estar, por los colores de este amor. Vamos ciclón, vamos a ganar, y la gloriosa va a festejar, para su lana voy a morir, sigue ciclón, no seguir.